Plegaria al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A tus plantas, Señor, vengo a ofrecerte de mi vida los últimos momentos, los dolores, angustias y tormentos, de mi postrera y cruel tribulación. Corazón de Jesús, bueno y piadoso, no me niegues jamás en mi agonía, un asilo seguro al alma mía, en tu amoroso y dulce corazón. Cuando expirante en mi doliente lecho, la muerte en busca de mi vida venga, cuando rendido de dolor no tenga, fuerza y valor para poder luchar. Corazón de Jesús, yo te suplico, contrito y humillado, desde ahora que me protejas en aquella hora en que mi vida debo terminar. Cuando el dolor embargue mis sentidos, y perdiendo mis pies el movimiento, me anuncian que se acerca ya el momento, en que la tierra tenga que dejar. Oh corazón de Jesús, no me abandones, Haz que brille tu luz en mi camino, que me debe llevar a mi destino. Dame valor, ayúdame a luchar, cuando mis manos estrechar no pueden. El crucifijo en mi angustiado pecho, y mi espíritu en lágrimas desecho, te pida de sus culpas el perdón. Oh corazón de Jesús, no me abandones, dame valor para luchar con bríos, y acepta aquellos sufrimientos míos, de mi culpa como hostia de expiación, cuando sin brillo mis marchitos ojos, ya no puedan mirar la luz del día, y mi pecho se agite en la agonía, dolorido, sin aire y sin calor. Oh corazón de Jesús, no me abandones, haz que cumpla mi postrer anhelo. Compadece, Señor, mi amargo duelo, libradme del infierno y de su horror, cuando mis labios lívidos y fríos no te puedan nombrar en su agonía, y anegada de dolor el alma mía. Con el infierno empiece a batallar, oh corazón de Jesús, no me abandones, ten piedad de mi tristeza desventurada, y por tu cruz, tu muerte y tu amargura, contra el infierno ayúdame a luchar. Cuando al mundo se cierre en mis oídos, y el alma confundida en tu presencia, escucha de tu boca la sentencia, que de su suerte debe decidir, oh corazón de Jesús, no me abandones. del infierno a la horrible sepultura, tú que le diste a la mujer impura, el perdón que a tus plantas fue a pedir, cuando en mi pecho, por la vez postrera, y las postreras gotas de mi llanto, palpita el corazón lleno de espanto, anuncia mi completa destrucción, oh corazón de Jesús, no me abandones, y en este trance tan amargo, y tan temido, concederle a mi espíritu afligido, un asilo en tu santo corazón, amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor, Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor, corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor, sagrado corazón de Jesús, que os ame y os haga amar, sagrado corazón de Jesús, que os ame y os haga amar, sagrado corazón de Jesús, que os ame y os haga amar, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración, te suscribas a mi canal, y le des click a la campanita, escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, para que toda nuestra comunidad misionera predicadora, pueda orar por tus intenciones, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!